Bienvenidos a Adriana en Complicidad Show, gracias por estar con nosotros. Hoy tendremos toda la información para aquellos pequeños negocios que necesitan el capital para no cerrar las puertas de sus comercios en medio de esta pandemia que se ha extendido. Estaremos justo platicando con un representante de la administración de pequeños negocios que nos tiene muy buenas noticias sobre el programa PPP. Además, todo acerca de las olimpiadas en Tokio y por supuesto, unas delicias con Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Comenzamos. Adriana en Complicidad. Aprovecho para informarle a la población de Chiapas que se va a intensificar la vacunación. En México, inicia la vacunación universal contra el COVID-19 para adolescentes mayores de 18 años en comunidades rurales de cinco estados de la República Mexicana, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca. Soy promotor de acción comunitaria, estamos en apoyo y en coordinación contra la Secretaría de Salud en lo que es ahorita la aplicación de la vacuna COVID-19 de 18 a más años. Por lo que decidimos viajar al estado de Chiapas en el sureste de México, frontera con Guatemala, para acompañar a la familia Salvatierra que vive en la ranchería Platanar. Y desde muy temprano salimos rumbo al centro de vacunación universal para que se aplicara la vacuna contra el coronavirus. Apenas en mis 18 años que tengo, pues, no me había llegado la vacuna, pero ya llegó. Muy contento. Entonces, esto también como que te llega a dar tranquilidad de que ahora vas a poder asistir a la universidad. Sí, me da tranquilidad de que ya puedo salir teniendo menos probabilidades de contagio. Nerviosa porque es una nueva escuela y no conozco a nadie, se puede decir. No sé, estoy lleno de nerviosa por la vacuna, por la universidad y por todo. También me preocupan las reacciones secundarias y no me gustan las ebojas. ¿Cuánto tiempo queda de distancia a donde vamos? De la casa donde vivimos está apenas a cuatro kilómetros, muy cerca. Después de 15 minutos del trayecto, finalmente llegamos al centro de vacunación, donde sin cita, solo mostrando su identificación, junto con un pase, con el número que le dan en la entrada, comienzan con el proceso de registro. Nos encontramos en una de las telesecundarias de lo que es el municipio de Tichucalco, en la ranchería Ignacio Zaragoza, donde, como pueden darse cuenta, las personas van llegando. Aquí hay para mil seiscientas personas. Como se ve la afluencia, está muy poco, pues, pero esperemos que a partir del mediodía para arriba se pueda venir un poquito más de las personas. Y estamos en la Guardia Nacional, servidores de la Nación, también la Secretaría de Salud. Estamos hablando como de veintidós personas con tres módulos de de aplicación de vacunas. Tienen termómetros que están a la temperatura que está indicado tener la vacuna. Nada, no se pueden abrir, no las podemos abrir, es un resguardo. ¿Hasta cuánto tiempo aguantan en estas neveras? ¿En alguna de estas brigadas se ha presentado algún disturbio o por qué la presencia de la Guardia Nacional? La presencia es para resguardar el biológico, que se encargan de trasladarlo y que tenga un buen seguimiento en coordinación de la Secretaría de Salud. Comunicarles a los residentes en comunidades rurales sobre el lugar y la hora en que se van a llevar a cabo las vacunaciones masivas en su área es un verdadero reto debido a las limitaciones de internet, señal de televisión y radio local, así como de transportación. Estos son los cochimóviles, que es el medio de transporte de la comunidad aquí en Pichucalco, Chiapas. Y a través de este medio de transporte vienen a vacunarse. Y justo fuimos testigos de cómo las autoridades de salud hacen hasta lo imposible para que nadie que hoy califique se quede sin la oportunidad de vacunarse contra el COVID-19. Y el momento llegó. Después de registrarse y esperar a que se completara el grupo de 10 personas que requieren las autoridades de salud, en esta ocasión aplicaron la vacuna de AstraZeneca. Adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, lograron finalmente vacunarse contra el coronavirus. Pues, me siento, pues, tranquila ya, porque ya no, pues, a ver qué pasa, pues. Me dijeron que no puedo entrar a los super, a las tiendas, no puedo viajar y todo eso, tengo que tener la vacuna y si no, pues, no me van a dejar pasar. Por lo bien. Dio un poco de dolor en el brazo, nada más, pero leve, nada más, pero bien, bien. No mareos, náuseas, nada. Es mejor vacunarse, prevenir, que el gobierno no nos está matando. Me siento muy bien, no tengo, no me duele el brazo, estoy perfectamente tal y como yo ya se puede decir, y ahora, pues, ya con un poco de inmunidad, que se la pongan, que no tiene nada de malo, que hay que prevenir. Esta es la cartilla de vacunación. que les dan la que tienen que guardar y no perder. Hoy me dio, hoy me inyectaron, hoy me dio al día siguiente una leve resaca y ahí continúa la vida normal. Felicidades a todos aquellos que ya se han vacunado. Ya los adolescentes de dieciocho años podrán con mayor libertad y tranquilidad regresar a las aulas de clases en este próximo regreso a clases debido a que ya estarán protegidos, bien vacunados, para bajar el riesgo de contagio del coronavirus. Y también que es importante mencionar que a pesar de que esta campaña universal de vacunación en veinticinco estados de la República Mexicana, como bien escuchamos en el reportaje, es solamente para las comunidades urbanas, las autoridades mexicanas ya han informado que en un futuro inmediato estarán también contemplando realizar estas mismas jornadas de vacunación, pero en las zonas urbanas. Vamos a continuación directamente con más información, pero del mundo de los deportes y todo lo que ha sucedido y está sucediendo en las Olimpiadas de Tokio. Adelante, Elizabeth Pazmiño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habíamos ofrecido algunos datos interesantes con respecto a lo que tiene que ver con las Olimpiadas. En la Copa Oro, el torneo de selecciones que incluye a Centro y Norteamérica, México se volvió a encontrar en la final con su archirrival Estados Unidos. A pesar que el equipo dirigido por el Tata Martino tuvo varias oportunidades, no logró concretar dentro de los 90 minutos. Quien sí aprovechó en los alargues fue la selección de la Barras y las Estrellas. Miles Robinson marcó el gol y llevó al equipo a levantar su séptimo título en la Copa Oro ante 61.514 personas. Por otra parte, la gimnasta estadounidense Simone Biles fue portada de todos los medios de comunicación que están haciendo noticias sobre los Juegos Olímpicos. Ella habló que se retiraba del continuar en la final por equipos, por razones médicas, especialmente lo que tiene que ver con los desafíos emocionales, más que con los físicos. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental, mencionó. Después de esto, Biles se recuperó y pudo ganar la medalla de bronce en la barra de equilibrio. Hasta el momento, el medallero olímpico en los primeros lugares se conforma de la siguiente manera. En primer lugar, China con 32 medallas de oro. En segunda posición, Estados Unidos suma 24 medallas doradas y en tercer lugar, Japón suma 19. Un detalle a tomar en cuenta es la ubicación en el medallero olímpico. Se suma la cantidad de medallas de oro y no el total de medallas ganadas por los deportistas que representan a cada país. En este sentido, los sudamericanos que se encuentran en los primeros lugares son Brasil y le sigue históricamente Ecuador con tres medallas de oro, ganadas en ciclismo y dos en alterofilia por Neicida Jómez y Tamara Salazar. Porque no solamente lo que pasa dentro del cuadrilátero o la cancha o los resultados es la noticia que está llamando la atención, sino, como les había mencionado, lo importante de ser sostenible y el reciclaje que se está trabajando en estos Juegos Olímpicos en Tokio, que hasta ahora superan absolutamente todos. Déjenme decirles que las medallas de oro, plata y bronce, que aproximadamente son cinco mil, se vinieron trabajando con el reciclaje durante dos años. Se recaudó aproximadamente 6.2 millones de teléfonos y dispositivos móviles para de ahí poder sacar lo que tiene que ver con el oro, la plata y el bronce. Aproximadamente 32 kilos de oro se obtuvieron de estos de estos teléfonos y todos estos artefactos tecnológicos. 32,492 de plata y cerca de 2.200 kilogramos de bronce para poder realizar la espectacular medalla que quiero mostrarles un poco de cómo fue que crearon este obsequio para los que consiguen el triunfo. Música 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 Pero quiero decirles que no es la primera vez que se realizan medallas con materiales reciclables para los Juegos Olímpicos. En el 2016 en Río el 30% de las medallas fueron hechas con materiales reciclados. Hablamos de partes de automóviles y también partes de espejos. Así que parece que este trabajo del reciclaje de un proyecto sostenible y sustentable pues va tomando cada vez más fuerza. Vamos a ver si en París logran superar lo que hasta ahora Tokio ha hecho como propuesta en este proyecto Tokio 2020. Hasta la próxima. Muchísimas gracias Elizabeth y gracias a usted por continuar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí en Adriana en Complicidad Show. No se me vaya a ninguna parte. Adriana en Complicidad No solamente conducimos y producimos, también lavamos cómplices para muestra un botón. Miren, toda la ropa y lo que falta de las maletas. Ah, pero ella andaba de vacaciones y obviamente que toca también. Como la abuela no está, pues me toca hacer a mí la comida. ¿Y quién me ayuda? ¿Quién me podrá ayudar? Lógicamente Goya. Miren, aquí está la prueba de cómo me quedó. Mmm, con mi arroz mexicano Goya. Pero no es el único producto que me ayuda, ¿eh? Por ejemplo, les voy a mostrar. Aquí está el chip de chipotle. ¿Saben qué es buenísimo? El mojo con esto. Yo se lo pongo a todo. A carne, pescado, todo le pongo. Abres el congelador y productos Goya. ¡Ay, sí, sí, señor! Miren las empanaditas. Estas empanaditas son buenísimas, cómplices, buenísimas. Y por supuesto que también me toca la lavada de trastes, pero de esa sí no me salva Goya. Esa sí me toca a mí. Así que desde mi dispensión, reportó Adriana, la cómplice. ¡Suscríbete a Beck & Master South Buick GMC en el 45 Sur, Salida Fuqua. Ahí está mi compañero y gran amigo Jorge Gómez esperándolo. Y todo el grupo de asesores donde los va a llevar de la mano en el proceso para adquirir su nueva unidad. Ya sea nueva o preusada, usted puede cambiar este modelo que ya tiene que le da tanta lata, pero de ya. Así que, ¿qué espera? Es en Beck & Master South Buick GMC, 45 Sur, Salida Fuqua o en Beckmaster South.com. Somos el car dealer número uno en ventas de camionetas. Esas camionetas que aguantan para los viajes familiares y también para el trote tan duro de estar trabajando diariamente cruzando las principales carreteras de Houston. Así que, ¿está usted ya listo? Porque hay que cambiar ya esa unidad. En Beck & Master South Buick GMC, 45 Sur, Salida Fuqua. Ahí te veo, cómplice. Ay, a veces, ¿cómo nos cuesta vernos en el espejo a las mujeres y reconocer nuestras debilidades? Pero esas, shh, aquí entre nos. Porque las mujeres no tenemos debilidades. Lo único que sí, tampoco puedo decir que tengamos defectos. Pero a veces tenemos carencia de algunas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo color en mis cejas. Además, si yo no tuviera a la Doña Beauty Spa, no hay color. Es más, shh, no se lo digan a nadie, pero aquí está el antes, el durante y el después. Gracias a la Doña Beauty Spa con el microblending que, bueno, por pandemia yo no podía hacer este tratamiento, pero pues ya no lo hicieron ahora. Y estoy feliz. Cuando fui a la playa, sufría porque, híjole, sin color y el maquillaje, pues aunque te lo pintes las cejas, se te va el color. Entonces, sí, naturalmente y orgánicamente, en la Doña Beauty Spa, hazte el microblending, pero también te puedes poner extensiones de pestañas, te pueden cambiar el color del cabello, peinarte si es tu cumpleaños, graduación, divorcio o lo que tú quieras. Todo en la Doña Beauty Spa, quien está estrenando una nueva locación y que te pido que me la apoyes porque entre nosotros tenemos que apoyarnos al pequeño, mediano negocio. Así que a darle y allá los espero con la Doña Beauty and Spa. Cómplices miren, nada más a quien tengo, Ana Barbín del restaurante Cuchara, quien, ¿quién creen? Están preparándonos tremenda fiesta ahora en unos ditas más, así que todos los detalles, arránquese. Ana, cuéntamelo todo, porque esta celebración que tú haces en particular, que es una fiesta a las ficheras. Sí, yo sé que suena un poquito loco, pero las películas de las ficheras son algo como muy de la cultura de nosotros. No sé si tú te acuerdas que para nosotros era como, para nosotros las ficheras, pues eran películas que pasaban hasta como que en, qué sé yo, en la tele, ¿no? Así que llegabas de la escuela y estaban las películas de las ficheras. Entonces decidimos hace varios años hacer un evento de las ficheras. Es en realidad el pretexto perfecto como para consentir a nuestras clientas, porque por un mes, bueno, de hecho por cinco semanas, por cada bebida que cada mujer se tome, ya sea que se la inviten o que ella la pague, le damos una ficha. Entonces esas fichas las guardan, las van recolectando por cinco semanas y el día de la fiesta las intercambian por comidas, bebidas, premiesitos, cositas así flashy de ficheras, bolsitas para cosméticos. Tenemos un montón de cosas bien padres y es realmente como más que celebrar las ficheras como género del cine, es el pretexto perfecto para hacer como un premio a la lealtad, digamos, de las clientas que vienen durante el verano y que toman sus coctelitos y para happy hour damos dobles fichas, los domingos damos triples fichas. Entonces imagínate, alguien que viene constantemente, pues juntan, no sé, 50, 60 fichas, así que el día de la fiesta se lleva premios, no pagan absolutamente nada, comen y toman gratis y aparte tenemos pues entretenimiento así de adultos. Tenemos drag queens y tenemos un montón de cositas chistosas, decoraciones y demás en el restaurante. Y este año invitamos a un bar de Dallas que se llama The Trow. El chavo que abrió ese bar se llama Jaime, él fue bartender aquí en Cuchara y se mudó a Dallas con su esposo y primero sufrió mucho como que no le gustaba y un día dijo Sanke, yo tengo que hacer mi propio mundo. Y abrió este lugar que es una joyería con bar, entonces está padrísimo el concepto, queda muy bien con lo de las ficheras y ellos van a venir a hacer como una toma de nuestro bar por esa noche y van a traer a los drag queens que tienen allá en sus shows que hacen los domingos. Entonces algo diferente va a estar muy padre. Queremos invitarlos a todos, tienen que ser mayores de 21, ese día no hay excepciones de ninguna índole porque hay incluso una stripper como para el final de la fiesta, entonces no puede entrar nadie al restaurante que no tenga más de 21. Pero es una fiesta muy divertida, las mujeres se visten así súper exóticas, los hombres también. Es muy divertido, es de mis cosas favoritas y como el año pasado no la hicimos, este año estamos así como que tirando la casa por la ventana para hacerla como más grande y más chistosa. Oye, eso puedo darme cuenta porque ahora inclusive vas a traer más variedad, ¿no? Y un poquito más atrevido cada vez. ¡Qué bárbara, mi Ana! ¿A qué hora y cómo y dónde vamos a poder nosotros llegar? ¿A partir de qué hora? Es este sábado 7 de agosto a partir de las 7 de la noche. No tomamos reservaciones, igual que siempre es el que llegue primero, se sienta primero. Tenemos un, digamos, límite de tiempo por mesa de una hora 45 minutos para poder servir a más gente y no queremos tampoco causar amotinamientos espantosos. Durante todo este tiempo, a partir de las 7 hasta las 11, va a haber entretenimiento, va a haber de todo. Así que el hecho de llegar temprano no quiere decir que no van a alcanzar a ver shows o a ser parte de la fiesta. Es nada más como una limitante de tiempo para poder sentar más gente y para que, como te digo, no se amontone, no queremos tampoco ser irresponsables y amontar un montón, tener a mucha gente ahí amotinada. Ya tenemos las decoraciones puestas en el restaurante. Te puedo mandar algunas fotos para que las compartas después. Es risky, pero está, está padre. Oye, ¿va a haber algún cover? No, no, no hay cover. Es lo que cada quien quiera tomar y lo que cada quien quiera comer. Tratamos de nunca poner cover en las fiestas. Pues, me parece, salvo que haya algún gasto muy necesario que tengamos que incurrir en, la verdad es que nunca cobramos por las fiestas. Ana, sabemos que también estamos viviendo una situación imprecedente, ¿no? La pandemia, como tú mencionabas, hace un año no realizaron el evento y ahora están retomando este evento. ¿Cómo está la actividad en estos momentos en tu restaurante? Aunque se ha recuperado poco a poco la economía, sin embargo, nuevamente tenemos la presencia de esta nueva cepa de Delta que también está afectando ahora. Y hay lugares que están pidiendo el cubrebocas. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, nosotros hemos sido muy claros con la ideología de que la gente tiene que ser responsable de su propia salud y de sus actos. A partir del 10 de marzo que empezó el dictamen del gobernador diciendo que no se requería cubrebocas o vistamiento social o algo así, nosotros lo dejamos a discreción de los clientes y de los empleados. Varios de nuestros empleados aún usan cubrebocas, se sienten más cómodos con cubrebocas y es perfectamente entendible. Los que no quieren usar, no tienen que usar. Y lo mismo para los clientes. Tenemos mucho respeto en cada una de las ideologías de la gente. Y nosotros no somos quien para imponer o para prohibir o para exigir algo. Nuestros empleados, todos desde mucho antes que empezara la pandemia, o sea, de siempre, de casi nueve años que llevamos abiertos, tenemos unas normas de higiene impresionantes. Nosotros usábamos alcohol para limpiar los menús desde antes que se pusiera de moda el alcohol con el COVID. Nosotros limpiamos la cocina dos veces al día desde siempre. O sea, en sí los cambios que nosotros hicimos durante el COVID fueron pues el cubrebocas y ponerle spray a la gente en las manos. Pero fuera de eso, seguimos desde hace nueve años con las mismas normas de limpieza, de higiene y de responsabilidad en todos los actos que hacemos. En cuanto a la capacidad, ¿hay algunos restaurantes que aunque sea abierto al 100% la economía en Texas, han optado por continuar con una capacidad limitada? ¿Cuál es el caso de tu restaurante de cuchara? No. Nosotros estamos abiertos al 100%. ¿Cómo ves el comportamiento de la gente? ¿Qué te manifiestan a ti cuando ven a lo mejor una mesa muy pegada a la otra? ¿Qué es lo que a ti te dicen tus clientes? Fíjate que tenemos clientes que están muy en sincronía con todas las cosas que nosotros hacemos y no hemos tenido desde el 10 de marzo que reabrimos ninguna queja ni ninguna sugerencia de nada. Tenemos varios clientes que siguen prefiriendo comidas para llevar. Incluso cuando hemos tenido especiales que son difíciles de transportar o difíciles de empacar, yo sé que estos clientes quieren probarlos y hacemos hasta lo imposible porque los puedan tener en la casa. Por dar un ejemplo, tenemos un queso de fogata que es un queso derretido en una olla de barro. No sirve para llevar, no se puede empacar en ninguna cosa. Y hemos llegado al extremo que les prestamos la cazuela, les digo cómo derretirlo en la estufa. Entonces se llevan su cazuela con el queso, con el aceite, con todo y hasta como por Zoom les hemos enseñado cómo calentarlo, que no se quemen las manos al agarrar la cazuela. O sea, queremos que nuestros clientes sigan siendo nuestros clientes y los que no se sienten todavía muy cómodos de salir o de venir a estar en un ambiente un poquito más lleno, tienen las opciones de comprar nuestra comida y comerla en la casa. Financieramente, muchos restaurantes, justo hace dos meses que se abrió el programa de, bueno, lo que es la ayuda económica federal a través del Small Business Administration, la administración de pequeños negocios, implementaron diferentes planes. ¿Tú te viste beneficiada con alguno de estos planes que te haya ayudado a mantener tu negocio durante tiempos que estuvieron que cerrar? Sí, de hecho nosotros solicitamos el PPP Loan. Fuimos de los primeros, así el primer día que se abrió esa oportunidad, mi socio estaba pero metido en internet haciendo la solicitud. Se tardó casi tres meses en llegarnos esa ayuda, pero sí nos sirvió mucho. Nosotros no les pedimos a nadie, no le pedimos a nadie de nuestro grupo de empleados que pidieran ayuda al gobierno. Nosotros les dijimos que no hicieran nada de eso, que lo dejaran para la gente que de verdad lo necesitaba. Todo el mundo siguió trabajando con nosotros a pesar de haber cerrado el comedor por casi dos meses. A todo el mundo le pagamos regularmente a pesar de estar trabajando muchas menos horas. Y gracias a eso, pues tenemos a nuestro equipo completo. Nosotros no batallamos en tratar de reclutar gente nueva o hacer que volviera la gente a la que muchos restaurantes tuvieron que despedir. Gracias a esa organización financiera que teníamos, logramos sustentar todos los gastos hasta que llegó el dinero del PPP, que sí nos sirvió de mucho. Y gracias a eso, pues seguimos adelante. Y irónicamente fue uno de nuestros mejores años en cuanto a ventas. Entonces despertó la creatividad en todos nosotros de hacer markets afuera, de vender cosas por internet, de hacer clases en Zoom, clases por Facebook, lotería, qué sé yo, con los clientes regulares del bar. Abrió una puerta que no es que nosotros quisiéramos tener que hacer eso, pero como que nos despertó esa creatividad. Y nos fue muy bien, no nos podemos quejar para nada. Todo el mundo estuvo sano, todo el mundo estuvo bien, nadie tuvo ningún percance con el COVID o ningún familiar con alguna desgracia. Así que la verdad no nos podemos quejar, nomás era lo que pasamos todos, el estrés mental de estar encerrado, de no saber qué va a pasar, de no saber cuánto va a durar. Pero fuera de eso no nos podemos quejar. Muchas felicidades y bueno, la invitación está abierta, la familia de Cuchara las está invitando para que disfruten de este evento de las ficheras. Nuevamente, día, hora y cómo tenemos que llegar. 7 de agosto, a partir de las 7 de la noche, tienen que llegar en taxi o en Uber para que se puedan tomar sus margaritas tranquilos. Y tienen que venir vestidos de ficheras, hombres, mujeres, todo el mundo. Hasta me atrevería a decir que los hombres que se atrevan a vestirse de fichera van a comer y tomar gratis. ¡Guau! Bueno, aquí está conmigo. Ay, a ver si no llega medio mundo vestido así. ¡Qué maravilla! Con esa creatividad de Ana, que siempre, de verdad, no solamente miramos lo luchona que eres, lo trabajadora y lo honesto y recta que eres, sino que también, de verdad, que tienes una creatividad fantástica. Y que bueno, esto es parte de esa creatividad. Bueno, no soy yo nada más, es todo mundo acá en Cuchara. Todos participan de las ideas y todos participan en hacer las fiestas. Y no me puedo llevar el crédito yo porque es de todos. Bueno, el crédito es el que nos vamos a llevar nosotros porque va a ser grapas. Si llegas con tus fichas, cómplice, si llegas con tus fichas. Y si no, tenés fichera y mira, vas a tener los hombres y grapas. Gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Y nosotros, espérense que no me voy a ninguna parte. Ya regresamos a continuación aquí en Adriana en Complicidad Show. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, acuérdese de apoyarnos a través de nuestras redes sociales como ArrobaHaceMediaTV en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahí les encargo que nos sigan, que compartan estos enlaces en vivo. Y por supuesto también que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Adriana en Complicidad Show. Con eso nos super apoyan como una televisión independiente online. Bueno, vamos inmediatamente a conocer qué es lo que está sucediendo con las propuestas de modificación de algunas reformas migratorias, entre ellas lo que viene siendo el programa de DACA que protege a nuestros soñadores. Aquí toda la información. Más de 80 alcaldes de 28 estados, incluyendo Texas, Los Ángeles y Nueva York, a través de una carta enviada al presidente Biden, presionan a su administración para crear una reforma migratoria antes de que acabe el año. Es desgastante que a nosotros los Dreamers, por juegos políticos, bloqueen programas. Lamentablemente los republicanos los han usado como ficha de juego. Ah, bueno, nosotros consideraríamos darles un paso a la ciudadanía a estos jóvenes, pero me tienes que terminar de construir el muro de Trump. Y es bien injusto. Los alcaldes piden priorizar la naturalización para los Dreamers, para los titulares del programa TPS, para los trabajadores esenciales y sus familias en cualquier legislación económica y si es necesario a través del perdón. El programa de acción diferida ha cambiado la vida de más de 600 mil personas y durante la pandemia más de 200 mil son trabajadores esenciales, incluidos médicos y enfermeras en la primera línea. Los soñadores han crecido, servido y defendido a lo que ellos consideran su patria, Estados Unidos. La inseguridad para los empleadores que tienen a estos jóvenes que están trabajando para ellos y entonces no saben por cuánto tiempo los van a tener. Le están pidiendo al gobierno que creen un programa para estos jóvenes. Durante casi toda una década los beneficiarios de DACA han vivido con gran incertidumbre. Las promesas bipartidistas de un estatus legal permanente se han visto frustradas repentinamente por la inercia del Congreso. El año pasado los beneficiarios se sintieron aliviados después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos impidiera que la administración Trump pusiera fin al programa porque no proporcionó una explicación razonada. Y en diciembre un tribunal de Nueva York ordenó al gobierno que aceptara nuevas solicitudes. Pero la calma duró poco. Le sale el juez Hanen que tenía el primer caso de la demanda de Texas y todos los demás estados que habían demandado pidiendo que se declarara el programa ilegal. Sencillamente dijeron que era ilegal porque no siguió las reglas de procedimiento. El abogado de inmigración, Raed González, no se amplía del cómo algunos soñadores se pudieran ver beneficiados con las recientes modificaciones por parte de la administración Biden en el programa migratorio TPS. El TPS te da un estatus. Contrario a los jóvenes DACA que no tienen estatus, se considera un estatus para propósitos de obtener la residencia. Si se considera un estatus, tienen que haberte admitido. Y la ley dice que el que es admitido, ya sea con visa o con un parol, o con TPS, como dice ahí, pues podrían arreglar sus papeles en los Estados Unidos. Es increíble que se afecte de manera tan impactante a nuestros jóvenes. Muchachos que, bueno, ellos no decidieron si venir a vivir a los Estados Unidos o quedarse en sus países, pero este es ahora su país y ojalá exista esta próxima reforma migratoria antes de que cierre el año. Vamos a pasar a otros temas. Y nos vamos a ir directamente con la actualidad, pero del mundo culinario, con las maravillosas recetas de nuestro chef, Fernando Dessa, de Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Hi guys, welcome back to La Cocina Goya. This is Goya Chef Fernando Dessa. Today I want to show you how to make a very easy and refreshing arugula salad with pear nectar vinagrete. Are you guys ready? Then let's get started. To start in a hot pot, we're going to add our Goya pear nectar. Bring it to a quick boil, then simmer for 10 minutes until thicken. To start making the vinagrete, we cool down the pear reduction, travel in the bowl. Then we're going to add some Goya lemon juice. After that, some Dijon mustard. Goya minced garlic. Black pepper. To add more flavor, we're going to add some Goya sazonado total. We're going to whisk in the Goya sorbettino olive oil. And now, ready for the next step. Now in the mixing bowl, we have the arugula. Then we're going to add the pears, toasted walnuts, and the feta cheese. Toast it together. And now bring it to the finished plate. To finish the salad, we're going to add the pear nectar vinagrete. So good. And then, ready to enjoy. For some more recipes, visit Goya.com. And remember, if it's Goya, it has to be good. Buen provecho. Gracias a nuestro chef Fernando de Saquez, a donde está, que ya regresamos aquí en Adriana en Complicidad Show. Houston, prepárate a recibir la puerta de entrada a tu inversión en la Unión Americana. Puerta Verde. Puerta Verde es un desarrollo inmobiliario diseñado para albergar a 52 productores de frutas, verduras y secos, en un layout moderno y bajo las más altas tecnologías. Por un lado, se beneficia el productor al monetarizar el 100% de su producción y por otro lado, el consumidor se beneficia al tener todo el abanico de oportunidades para adquirir productos de la mejor calidad. Nuestro proyecto radica en tener dos centros de distribución en Houston, uno en Dallas, uno en San Antonio, uno en Austin. Puerta Verde es la respuesta de los productores mexicanos al nuevo entorno económico y al nuevo Tratado de Libre Comercio. Llega Houston, Puerta Verde. Espérala próximamente. Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos, pero desafortunadamente pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes, pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados, uno por uno son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara, donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a hacer y a formar ese talento tan maravilloso, transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. Cómpralo ya y llévatelo a tu casa. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com En Adriana en Complicidad Show vamos a hacer un enlace con la vocera de la Administración de Pequeños Negocios, de Small Business Administration, quien, bueno, para todos aquellos que se sienten muy desesperados en este momento porque desafortunadamente la pandemia se ha extendido más de lo que uno mismo ha querido, aun cuando nos hemos cuidado y puesto de nuestra parte, pues, bueno, nuestros negocios se han visto afectados y no pueden regresar a la normalidad y ahora sí estamos tambaleando y a punto de cerrar. Abigail González, ¿qué debemos hacer? Sí, muchas gracias por la invitación, Adriana. Para los empresarios que pudieron obtener un préstamo por el Programa de Protección de Nómina o PPP por sus siglas en inglés, pueden utilizar una nueva aplicación para recibir el perdón directamente del SBA si el préstamo de ellos es menos de $150,000. Pero estamos hablando nada más y específicamente del Programa PPP porque hubieron otros programas diferentes, el Programa de Ayuda También Económica para Restaurantes y el de Emergencias, del Desastres de Emergencias. ¿Quiénes pueden aplicar y cómo deben de hacerlo? Sí, exactamente. Muy buena pregunta. Este nuevo portal es solo para empresarios que recibieron ayuda por el PPP. Es exactamente correcto lo que dijiste. No aplica a los otros préstamos ahorita. Cuando abrimos el programa de PPP, ese era un préstamo desde el principio que era perdonable, que quiere decir que es elegible para ser perdonado y no tienen que repagarlo. Pero antes, si tenía un préstamo a más de $150,000, tenía que aplicar por el perdón con su prestamista. Ahora, si usted verifica que su préstamo fue menos de $150,000 y que su prestamista está participando en este portal, puede aplicar directamente con SBA para recibir ese perdón. Les voy a saber que más de $3,000,000 de aplicaciones para el perdón ya han sido aprobados para este programa. Sin embargo, se abre esta nueva fecha. ¿Qué pasa para aquellos que quisieron aplicar y que de hecho aplicaron, pero que no recibieron una respuesta o cuando ya entró su solicitud de aplicación, ya no habían fondos? ¿Aplicantes por primera vez también califiquen? No, en estos momentos para el préstamo PPP ya no está abierto este programa para nuevas solicitudes. Si el Congreso nos autoriza nuevos fondos para el programa, podemos reabrirlo, pero en estos momentos no han dicho si lo van a reabrir. Desafortunadamente, si no pudieron aplicar, ya no hay tiempo de aplicar para este programa. Pero lo bueno de este nuevo portal es que te da la ayuda del perdón directamente si tu préstamo es menos de $150,000. Para los demás que recibieron préstamos PPP, todavía pueden aplicar por el perdón, pero tienen que aplicar directamente con sus prestamistas. Quiero entender entonces que lo que cambia también es que en esta ocasión pueden aplicar directamente con la administración de pequeños negocios a través de dónde y cómo y qué necesitan. Sí, pueden aplicar por el perdón directamente con SBA si su préstamo es menos de $150,000 visitando sba.gov. Ahí van a ver la aplicación para el perdón directamente con nosotros y te va a pedir información muy básica. Y también ahí en la aplicación ya va a tener tu información basado en tu aplicación para el PPP. Para los demás, si tienen un préstamo que es más de $150,000, debe de aplicar directamente con su prestamista y recomendamos hablar con ellos para ver cuál jamás era más fácil. Porque muchos de ellos ya tienen la plataforma en sus sitios web también y va a ser tan fácil como el portal de nosotros también. ¿Qué pasa para aquellas personas que se vieron beneficiados con otro tipo de préstamo, pero que no superaron los $150,000, pueden aplicar en esta ocasión? Sí, va a depender de la cantidad de su préstamo si recibió fondos tras el programa de PPP. Así que debe de verificar la cantidad de su préstamo y su prestamista, si su prestamista está participando en este programa, porque puede ser que ellos no estén participando y tienen que aplicar directamente con ellos. Digamos, en el programa de emergencia, ¿no? Que hubo de desastre y que es un programa de desastre-emergencia, ¿me puedes corregir el nombre para ser más puntuales? Sí, es el préstamo de desastre por daños económicos. Exactamente, justo ese préstamo. Quienes aplicaron y se vieron beneficiados con ese préstamo, sin embargo, no superaron la cantidad de $150,000, ¿pueden aplicar para este PPP? Bueno, como dije, para préstamos nuevos de PPP no pueden aplicar esta aplicación ya cerrado, desafortunadamente, si el Congreso nos autoriza el permiso para reabrirlo, lo podemos hacer, pero hasta entonces tiene que seguir cerrado ese programa. Para los préstamos bajo el préstamo de desastre, si usted fue rechazado por alguna razón, puede hablar con nosotros para poder solicitar una reconsideración para ver si pueden reabrir su aplicación para ver si es posible autorizar los fondos si no someten más documentos para su aplicación. Bueno, esta es una muy buena alternativa, ¿no? Que aunque no lo hayan recibido y no tengan el historial de que ya fueron beneficiados con este programa, sí se puede hacer una revisión del expediente que ya se había sometido, ¿no? Exactamente. Si no han pasado seis meses más desde la fecha cuando te dijeron que su aplicación fue rechazada, puede someter una reconsideración para poder ver si podemos revisar tu aplicación y darte los fondos bajo ese programa. ¿Cuántos créditos en total se han dado entre los diferentes programas? ¿Y cuántos comercios justo en nuestra área se han visto beneficiados? Miles de negocios en Houston han recibido fondos tras de los programas de SBA, sea con PPP, el préstamo de desastre, el programa para restaurantes y los programas para locales cerrados. La cantidad de son billones de dólares que han llegado a la ciudad de Houston tras los programas de SBA. Así que nosotros estamos aquí para ayudarles y conectarlos con los recursos que necesiten. Si por alguna razón todavía está buscando ayuda en cómo reabrir su negocio, contratar a nuevos empleados, también tenemos socios de recursos que les pueden ayudar con servicios gratuitos y en español. Nuestra red de socios de recursos incluye el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Score Houston, y pueden ayudarte completamente gratis en desarrollar tu plan de negocios y poder alcanzar a tus metas y reabrir tu negocio bajo las nuevas reglas y poder sobrevivir la pandemia que todavía estamos pasando. Abigail, ¿cuánto tiempo después de que la aplicación es enviada, ¿al cuánto tiempo el comerciante o el dueño del pequeño negocio estaría recibiendo estos fondos? Aproximadamente. ¿Baja el programa de desastre? Para ambos, sí, para el PPP. Ok, bueno, para el préstamo de desastre por daños económicos, las respuestas han sido mucho más rápidas que lo que vimos cuando empezó la pandemia, pero todavía estamos trabajando para dar esas respuestas mucho más rápido. Debe de obtener una respuesta lo más pronto posible, pero nuestra oficina local no tiene acceso a estas aplicaciones, así que tendría que llamar directamente a nuestra oficina de asistencia de desastre para solicitar el estatus de tu aplicación y ellos te pueden dar saber qué es lo que está pasando, si lo están revisando todavía o si necesitan más documentación. Para el préstamo de PPP, para el perdón, puede tomar hasta tres meses para que el prestamista dé una respuesta. Así que sí les pedimos la paciencia porque hay muchos programas que estamos manejando y estamos tratando de darles la respuesta lo más pronto posible, pero sí les pedimos que tengan paciencia y que estén alertos a sus correos electrónicos porque ahí es donde le van a recibir las notificaciones sobre el estatus de sus aplicaciones. ¿Y los fondos en esta nueva oportunidad de aplicar para ser beneficiados con el PPP? Aunque el programa de préstamos PPP ya ha cerrado y no hay nuevos fondos, SBA ha anunciado que hay un nuevo portal donde puede aplicar por el perdón por su préstamo PPP directamente con SBA si usted recibió un préstamo menor de $150,000. Puede aplicar directamente con SBA en vez de aplicar con su prestamista si ellos están participando en este nuevo programa. ¿Cómo pueden aplicar para el perdón? Pueden visitar sba.gov para aprender más sobre los detalles de este portal que abre el 4 de agosto y deben de verificar que su préstamo fue de menos de $150,000. Si no fue menos de $150,000 todavía deben de verificar con su prestamista y aplicar por el perdón directamente con su prestamista. ¿Cuántos préstamos pueden pedir perdón? Porque hubieron diferentes etapas del programa PPP. Hubieron personas que se beneficiaron con dos o más ayudas con el programa PPP, a lo mejor sin llegar a los $150,000. Sí, debe de aplicar directamente con nosotros si su prestamista está participando y va a ser por cada uno de sus préstamos de PPP si recibió dos. Y este cambio a este programa donde pueden solicitar el perdón con nosotros va a afectar más de 6 millones de personas que recibieron préstamos que son menos de $150,000. Ahora, me llega esta duda, ¿no? Si uno fue de 20, otro de 50, lo tengo que presentar por cada préstamo o todos juntos. Porque a lo mejor todos juntos sí me dan los $150,000. O lo tengo que presentar por cada préstamo que me dieron. Tiene que pedir perdón por cada préstamo, pero el portal de nosotros y también los portales que están usando los prestamistas van a enseñar la información separada por cada cantidad que usted pudo obtener. Así que no se tiene que preocupar por eso. El portal que está utilizando SBA ya tiene toda tu información. Tú debes de entrar y verificar la información para poder pedir ese perdón directamente. La información sobre la página web o el teléfono donde se puedan comunicar. Sí, por favor, visítenos en sba.gov.español donde tenemos todos nuestros recursos, incluso este programa de PPP y el portal de perdón directamente con nosotros y también otros recursos que le pueden ayudar. Muchísimas gracias, Abigail. Nosotros continuamos todavía con más aquí en Adriana en Complicidad Show. Así que quédense con nosotros porque ya regresamos. Adriana en Complicidad. Antes de correr a los estudios de AC Miria, tengo que dejar lista la comida. Y bien rápido y fácil, pero shhh, no puede contar mi secreto, cómplices. Nomás se los digo a ustedes para que no pierdan tanto tiempo en la cocina cuando pueden invertirlo en algo igual productivo o hasta más productivo. Miren, hoy el menú es Jambalaya Mix. ¡Listo! ¡Mmm! Con carnitas. Esto los encuentras en tu súper, simplemente en el área o en la isla de Goya. Ahí vas a encontrar todos los productos como estas carnitas que son deliciosas, estilo Michoacán, caramba. Y el arrocito que ya se está cociendo, porque este arroz ya se coció. Es arroz Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Cómplices, les tengo que confesar algo. Una de las cosas más difíciles de trabajar en la televisión no son las luces, no es la cámara, sino el cómo nos vamos a ver cada semana para ustedes. Y al final hemos encontrado nuestra mejor alternativa, Icaro, Boutique Stuff for Men. Nuestro amigo Paco Castro nos tiene las mejores camisas cada semana, los mejores pantalones, cuenta con estampados de moda y una gran variedad de tallas, tamaños, colores, todo lo que usted guste para caballero solamente, Icaro Boutique. Así que vámonos a Plaza Paseo en Pasadena, donde entrando usted va a descubrir cuál es la tienda de Icaro, porque lo va a identificar por toda la originalidad en su ropa. Así que dése una vuelta, si gusta regalarle algo a su esposo, querida cómplice, o usted, mi cómplice, si quiere lucir bien, pues cada fin de semana, por ahí que nos vamos de paseo, pues váyase y échense una vuelta a Icaro, ahí en Plaza Paseo, en Pasadena. Aquí les dejamos toda la información y nos estamos viendo ahí en Icaro, Plaza Paseo. En nombre de todos los que hacemos posible, Adriana en Complicidad Show, gracias, gracias por su sintonía, por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente emisión de Adriana en Complicidad Show a través de acmediatv.com.